Y yo te contestaré, sí, así es, pero entonces ustedes me preguntarán, apps y tecnologías, ¿por qué un iPad Air? Muchas personas me han cuestionado y muchas me han preguntado, ¿qué debería de comprar? Debería de comprarme una tableta o debería de comprarme un laptop para la universidad, o para trabajar o para mi vida diaria. Pero aquí es cuando yo te hago una gran pregunta en el cual te digo, hey, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué tipo de contenido creas? ¿Cuáles son tus actividades diarias? ¿Qué aplicaciones usas? Sí, suena complejo, lo es, porque no simplemente es llegar y comprar cualquier laptop y cualquier computadora, porque luego si te digo, hey, un iPad, vete por una laptop con Windows, vete por una Mac, me van a decir, no manches, mucho dinero, que se hay que, bla, 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 nunca falta el típico vato quejumbroso que para todos se queja. Y es por eso que el día de hoy quiero resolver como todas estas dudas las cuales me han preguntado, muchas personas me han cuestionado, ¿qué equipo de cómputo debería de comprar para mi vida diaria? Estos días he estado pudiendo analizar y probar el iPad Air de tercera generación y muchos me estarán diciendo, hey, es como tener un iPad Pro del 2017. Y yo te contestaré, sí, así es. Pero entonces ustedes me preguntarán, apps y tecnologías, ¿por qué un iPad Air? Ey, 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 y yo te contestaré. ¿Por qué? Porque un iPad Air de tercera generación se me hace una gran solución para todos los problemas de ofimática, consumo de contenido, ya sea YouTube, Netflix, Safari o Google, en este caso que puedes utilizar el explorador de Chrome en esta misma iPad, y que ya también contamos con la incorporación de los tres puntitos para que conectes el teclado producido y elaborado por Apple, que es además una gran alternativa para un dispositivo de mucha movilidad que le vendría siendo un iPad Air de tercera generación. Aparte de que es un dispositivo muy bonito, es muy ligero, la verdad no pesa nada, lo de esto es que está usando de manera constante y de manera ruda, jugando videojuegos con él, me ha parecido una gran apuesta por él. Y tiene un precio alrededor de 10 mil pesos mexicanos, si lo compramos con dólares serían alrededor de 400 dólares americanos de manera aproximada, y tiene soporte para la polpencia. Tienes un procesador A13, en el cual es el procesador que trae el iPad Pro del 2017, una cámara de 8 megapíxeles, tienes el FaceTime, que en estos tiempos que hemos tenido que estar trabajando en casa, después de que ve, a lo mejor, no sé en qué fecha ve este video, pero sí hemos vuelto a salir a ver la luz del día, ha sido un gran avance por la humanidad. Continuando con esto, he tenido que hacer las videollamadas y las clases a través en línea, y la cámara que trae esto se me pareció una chulada, una barbaridad, me ha parecido una gran unción para mí en lo personal. Voy a poner un iPad Air para una persona por medio, porque vas a tener más soportes de actualización que la simplemente iPad. Y aparte, al escuchar el nombre de iPad Air, me hace mal figura que es como una MacBook Air, como que si fuera el antes del Pro. Y tiene grandes prestaciones, tiene un gran sonido, tiene una gran calidad de pantalla que a mí, para mí, se me ha hecho asombroso. Y otra cosa muy importante, se vuelve ya un 2 en 1 con iPadOS, en el cual le podemos conectar un teclado de manera Bluetooth, un mouse. En mi caso, yo le he conectado un mouse de Logitech, el MX Master 2S. Cuando le das clic derecho sobre las aplicaciones, te dice, también como si fuera un clic derecho de un mouse, o sea, de una computadora, como en Mac OS o en Windows. Y eso se me ha hecho raro, pero es como, wow, fascinante. Pasemos ahora como aquí a la otra parte. O sea, ¿qué tipo de personas podrían utilizar un iPad? Yo creo que una persona de arriba de 40 años que se dedica a ofimática. Ofimática entendamos por Word, Excel, PowerPoint, PDFs, checar correo, Netflix, YouTube, redes sociales, y ya. Que puedes trabajar ya con las dos pantallas, puedes conectar un monitor externo a tu iPad, como te comentaba, el teclado, el mouse, el disco duro externo. Y es cuando yo te pregunto, ¿para qué quieres una laptop? ¿Qué tipo de profesión eres? ¿A qué te dedicas? Si es como en mi caso, que te dedicas a la creación de contenido, obviamente vas a necesitar una laptop, porque se trabaja mucho mejor, tienes un mejor hardware, y aparte las prestaciones de una iPad a una laptop, pues sí varían, de acuerdo al desempeño que tú estás buscando. Porque obviamente si comparas un iPad Pro contra una MacBook Pro tope de gama, pues obviamente el rendimiento no va a ser el mismo, no va a ser igual. Los tiempos de renderización, la batería a lo mejor la llevaría por ganar un iPad, pero son como especificaciones un poco más de persona promedio, o sea, la verdad, de cualquier consumidor, de cualquier usuario. Y yo sé que atrás tenemos una laptop con Windows, pero tenemos una FIMPAD T530 desde el 2014, de manera aproximada, 2013. Ya tengo un poco más de mi setup que tenemos aquí en mi cuarto, pero lo que voy es, yo me dedico a la universidad, yo estudio en Ingeniería de Desarrollo de Software, y yo necesito una computadora de manera forzosa para poder programar. Y pues obviamente no hay frameworks o editores de código acá fregones todavía que estén disponibles para iPad 2, o sí, para iPad 2. O sea, si yo pudiera editar aquí en Final Cut y crear aplicaciones móviles, yo usaría esto para todos lados, todos los días, todo el tiempo, porque no pesa nada, me encanta y es muy portátil, la verdad. Y otra cosa muy importante es que todos los restaurantes, los bancos, gimnasios, cualquier establecimiento, a dónde está volteando a ver, a las aplicaciones móviles. Es por eso que o necesitas traer una muy buena laptop para lo que te dedicas y un buen celular, o una muy buena tableta y un muy buen celular. Necesitas el combo. Y ya verás para quién es una Mac, y yo te diré para cualquier persona, y Windows para cualquier persona. Aquí yo solamente diría que puede haber ciertas preferencias respecto a marca, software. ¿Por qué software? Porque en MacOS podemos editar en Final Cut Pro, y en Windows no, porque es una aplicación no más para MacOS. Podemos editar en Adobe Premiere en los dos lados, AutoCAD funciona en ambos lados. La única otra cosa que tiene a favor el sistema operativo de Mac, solamente puedes desarrollar aplicaciones móviles en MacOS, en Windows no. No, puedes crear un framework, bla, bla, y todo, pero ahora compilarlas, sí necesitas más una Mac para ese tipo de cosas. Así que al final del día, hoy ya no existe una gran diferencia entre usar un iPad, usar una tableta, usar una computadora con Windows, y usar una computadora con MacOS. Porque como que todo se está unificando, y como que si volteas a ver, puedes tener una computadora con Windows muy buena, que te puede servir a ti para grandiosas cosas, y no es simplemente por el hecho de traer la marca o el logo de Apple a una computadora. Piensa en qué tan útil y qué tan funcional es para ti ese dispositivo que vas a adquirir. Recuerda que soy Absa García, puedes suscribirte aquí al canal, dejar un me gusta, dejar un comentario, y si tú tienes como que esa curiosidad de decirme, y estás mal, no, yo no pienso así, todo el rollo es lo que abajo, o sea, nada te cuesta, simplemente unas picas, unas teclas, ahí dejas un comentario, y pues ahora sí, nos veríamos la próxima semana, los jueves a las 6 pm, hora de la Ciudad de México, y los domingos tengo un podcast, que es Podcast Café con Absa, en el cual está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y muchas plataformas más, las cuales están aquí abajo en la descripción del video, para que vayas, lo cheques, te pongas tus audífonos, los tenemos un buen café tú y yo, y podamos escotorrear un buen rato. Gracias.